A continuación, Nelson Salazar Buenas noches Yo estaba pensando que estos pobres hijos de su madre no me aplaudan a mí Buenas noches Yo fui el único que se vino maquillado El único que se vino maquillado Buenas noches, gracias por estar aquí De verdad es un placer tenerlos otra vez Quiero saludar a la gente que está por allá Que debe estar riéndose de mí Aquí estoy, aquí estoy como Drácula ¿Quieren escuchar algo tenebroso? ¿Quieren escuchar algo que les haga helar la sangre? ¿Algo que les cause terror? Señor, lo llamamos del banco Venga a pagar la deuda que tiene con nosotros Y peor cuando no es para ti, sino de tu hermano Oiga, eso es terrible Las deudas, peor en esta época Uno pasa jodido ¿Qué muertos vivientes merecen el espejo? Cansados, erosos, sin ilusiones ¿Saben qué es lo peor? Que uno ni siquiera da susto Da pena Da pena El otro día me senté en una vereda ahí Pensativo Una niñita pasó y me tiró 10 centavos Se confundió Yo no llego todavía a esos extremos Recogí la moneda y me fui a comprar un pan Había que aprovechar Bueno, yo estuve pensando Porque a la gente le encanta Yo hago política Hago comedia política Y no sabía cómo Mezclar un poco el Halloween con la política Y se me ocurrió Pensar un poco ¿Qué pasaría Si Guillermo Lazo Se encuentra con Drácula, por ejemplo? O sea, se me ocurrió ¿Ustedes se imaginan? ¿Será posible? Y que Drácula vaya Guillermo, vengo por todo lo que tienes Te jodiste porque lo tengo en paraísos fiscales No, Guillermo, vengo a chuparte la sangre Uy, eso es lo que menos tengo Pero si quieres, hágale Y ahí Drácula chupando ese pellejo Se me ocurrió Porque a la gente le encanta Que será posible Se citere Le fascina Yo luego me puse a pensar Drácula Que se le aparezca a Jaime Nebot Ustedes se imaginen Jaime, vengo por ti Cáele agarrote Cáele agarrote ¿Qué te pasa, pues, mamarracho? Ven para meñarte Drácula socialista Con capa cara Dientes caros De marfil Pipa Tabaco inglés ¡Cojudo! A mí me vienes a tirar lámpara ¿Qué te pasa, hermano? El bigote del manso guaya Este pechito A papá Ustedes se imaginan Drácula con Rafael Correa Ustedes se imaginan Drácula El Drácula es Rafael, vengo por ti Rafael Aguanta te oye La jodió Y saben que es lo peor Tengo que aguantarme Porque es mi cuñado La vamos a hacer Tranquilo Te voy a dar otra oportunidad Rafael Rafael Y no asomaba Y Rafael estaba en una esquina Rafael, Rafael Y Rafael sale de la esquina Lo coge de atrás ¡Zuás! Que te pica el pavo, compañerito No, espérate Todavía no Todavía no O sea que no me tienes miedo, Rafael Le decía Drácula a Rafael Compañerito Yo te voy a tener miedo Yo me he enfrentado A peores cosas, compañerito A la prensa corrupta A la momia de Jorge Ortiz A todas esa gente O sea que no me tienes miedo No te tengo miedo, compañerito ¿Sabes por qué? Ahora sí tenías que poner la canción Te agarras Muy suavemente Te acabas De empezar Bueno Bueno, no importa, no importa Lo intentamos No te preocupes, Jorge Tranquilo No te preocupes No te estreses No te Todo está bien Todo está bien Así me imagino yo a los políticos ¿No? Por poner una cosa de De los De los políticos Bueno, entonces Ah, entonces no me tienes miedo Le decía Rafael Correa Compañerito No te tengo miedo Hasta la victoria siempre O hasta que Guillermo se caiga Ya falta poco Ya falta poco Falta poquito Oiga Vengo de Drácula Aunque realmente Tenía pensado Venir de otro vampiro Quería venir de Batman Pero me dijeron Que Batman no tenía panza Entonces me dijeron Ah, entonces yo le dije Drácula sí tiene panza Claro Porque le gusta andar chupando Barriga cervecera Ah Barriga cervecera A propósito de eso ¿Ustedes saben El enigma Que encierra La barriga cervecera? Ah Un aplauso para el cuñado Que lo hizo bien Beatriz Andrade ¿Cómo estás? Víctor Dice acá Saludos Carla Este ¿Ustedes saben El enigma que hay detrás De la barriga cervecera? Dícese la leyenda Que la barriga cervecera Nace después de un buen peloteo Caretuco, ¿no? Ya vengo mijita Voy a pelotear Y la panzota ¿Sí se han dado cuenta? Todos los que van a pelotear Tuco de panza Seamos sinceros El único deporte que practican Es medirse a quién le crece La panza más rápido Es así Es así Mi barriga no es cervecera Por si acaso Yo no tomo No puedo Ya a esta edad Tres cervecitas Uno ya no vale para nada No, en serio El hígado Te inflamas Te llenas de gases Que la hipertensión Frankenstein Es más feliz Lo que sí hago Es no negar Yo no la niego No, mijita No se esconda Yo no la estoy negando Yo no soy como mi hermano Que encima de horno Caretuco ¿Sí se han dado cuenta? Que le dice Pero loco ¿Por qué estás gordo? Yo no sé Si yo no como ¿Cómo quieres que te diga Tu mutante? ¿Fabricas mondongo de la nada? No, no, no CC por Antarctica Films Argentina